El mundo está lleno de misterios sin resolver, enigmas inexplicables y acontecimientos inimaginables. Hablemos del tiempo, del espacio y de las entidades que no podemos ver. ¿Y tú? ¿Crees en emisiones? ¿Qué onda, Meno? ¿Qué onda, Sergio? ¿Habas terminado tu tarea? Ando terminando. Un poco atrasado, pero todo bien. Fue una semana difícil de encierro, ¿no, güey? Sí, güey. No tuviste tiempo. ¿Encerrado en tu casa? Encerrado, pero con, con, con Cobite. Con Cobite. Con Corona, güey. ¿Corona Bears? ¿Qué onda, Meno? ¿Seguimos de cuarentena todavía? Aquí seguimos, pero dándole con todo. Este, este día nos tocó, pues... Pero, me sabe, yo también ya estoy estrenando la nueva Merchandising, que no está disponible para nadie más que para nosotros. Es súper exclusiva, güey. Es para los miembros élite, nada más. Los que pueden pasar por el Triángulo de las Bermudas sin morir. Pero aquí estamos. Estoy revelando la, la, la ubicación del corporativo, güey. Todavía no, no voy a revelar nada, perdón. Muchas gracias, Nicole, por habernos proporcionado estas camisetas que eran tan bien macizas, güey. Nicole Patrocinios. Y pues aquí estamos. El día de hoy traemos un tema bastante interesante que ya hace rato que queríamos tocar. Principalmente porque, pues, es algo que, pues, que nos gusta desde siempre. Sí, sí, sí. Este... Los verdaderos orígenes de Misiones, no, güey. Los verdaderos orígenes de nosotros, pues, es tocando en bandas y, pues, aquí el día de hoy nos tocó hablar y mezclar nuestros dos, nuestros dos pasiones que, pues, que son el terror y la música. Sí. Hablando de, de, el día de hoy de canciones malditas, de artistas que hicieron pactos con, con el demonio. Entre otras cosas que, pues, que ahí les vamos a estar contando en este capítulo. Ey, pero diles también que se están suscribiendo ahí, güey. Que no se les olvida. Sí, 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 sí. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube, aquí, aquí abajito. Y los que nos están escuchando en Spotify, pues, que también se suscriban. Nos están, nos están ayudando muchísimo con, con su suscripción. Sí, güey. Este, también dejen su like, su comentario, si les gustaría que habláramos de un tema o lo que sea, pues, aquí estamos a su disposición. Y a mí me pueden encontrar como Maino Cordón en Instagram. Castillón Sergio en Instagram. Ah, ahí estoy. Y pues así. Y pues así, no, güey. Música maldita, güey. La música maldita. La música del diablo. De, del, del, del rock. Así, güey, o sea, porque luego pensaban nuestros papás que el rock era la música maldita, güey. Sí. No, y creo que, bueno, es importante tocar ese tema porque cuando hablamos de música en cuestión de, en, a través de los tiempos. Creo que el rock fue una de las, de las, o sea, de los géneros musicales más criticados por la historia, ¿no? Y ese poltergeist. Ese, ese demonio musical. Este. Literalmente fue satanizada, güey. Sí. La música del rock. Sí, recuerdo que incluso hasta Elvis Presley fue criticado por la música. Por la, porque también decían que, que, pues, que Elvis Presley formaba parte de estas, de esas cuestiones satánicas, ¿no? Güey, pero, o sea, qué curioso ver ahorita. Promovían la sexualidad, promovían. Sí, la promiscuidad. La promiscuidad. La chingada. Pero, güey, o sea, qué interesante ver ahorita voltear al, al pasado. Ajá. Y ver a un Elvis Presley totalmente inofensivo a lo que tenemos hoy en día, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, y yo no soy ningún santo, güey, ni ningún, eh, defensor del, de, de la música de antes y la chingada. O sea, yo también consumo música de hoy. Sí. De que el Bad Bunny, la chingada. Pero sí no tiene nada que ver, güey. Lo que, el nivel de tolerancia que tienen las sociedades, güey. A lo que sé, ¿qué te estás riendo, güey? No, no. O sea, no, no tiene nada que ver el nivel de tolerancia que se tenía antes al que se tenía ahora. Ajá. De hecho, eh, pues, sí, hablábamos del rock como primer género musical, eh, realmente atacado, güey, por, por. Por sus raíces. Sí. Que son raíces bien inofensivas, güey. Realmente, pues, esto, eh, este movimiento que empezó, pues, por allá de los cincuentas, que empezó, eran los primeros pininos del rock. Ajá. Eh, promoviendo primeramente el baile, ¿no? El baile que era algo totalmente distintivo, pues, del género. Y que a la vez, pues, también se podía vivir una experiencia totalmente diferente a la que se vivía en el baile de, de, pues, de los, de principios de los mil novecientos, ¿no? O sea, abandonaba esta idea del formalismo, güey. Sí. De, de, de que, ajá, a la dama la tienes que sacar. Sí, ahora simplemente era como de chongarte y vivir el rock. De chongarte y el swing y la madre, ¿no? Sí. Pero dentro de todo esto existieron también, la neta, igual y, y, y que no tienen nada que ver con el rock. Pero uno que otro músico que dio todo para ser famoso. Sí. Hasta el alma. Con efectos diabólicos. Sí, 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 sí. Ahí te encargo, ¿no? Este, bueno, yo recuerdo que, bueno, siempre se ha hablado como de las, de, de esto que, que dentro del medio musical también existen como cierto tipo de creencias o cierto tipo de, de asociaciones con cuestiones espirituales. Ajá. O, o cuestiones incluso, pues, malignas, ¿no? Es que realmente, pues, bueno, la música es vibración, güey. Sí. Es movimiento, es, es, es como una conglomeración de energías y la chingada. Y claro, porque llevan, aparte, una carga enérgica de, 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 pues, de los artistas que quieren plasmar en sus obras, ¿no? Sí, de hecho, hay una, hay un verso muy, muy famoso de Joaquín Sabina. Ajá. Que habla que el escenario me tiña las canas. Ok. Y de repente vemos artistas que han vivido una vida literalmente desmadrosísima, güey. Sí. Como los Rolling Stones, güey, por ejemplo. Sí. Que siguen vivos los viejitos, güey, y siguen tocando, güey. Después, después de haberse metido infinidad de drogas, güey, ¿sabes? De haber convivido en este mundo de, de... Realmente existe esta teoría. Sin límites. Ajá, del libertinaje total acá. Sí. O sea, realmente existe esta teoría que habla sobre que esa energía que se comparte en los escenarios. Sí. Es, es esa fórmula secreta de la vida eterna, ¿no, güey? Sí. O sea, de esta absorción de energía constante, güey. Sí. Que, bueno, algunos, algunos artistas, pues, no sobreviven a ella, pues. Sí. Juan Gabriel. Mucha raza aplicada a la de Juan Gabriel lo mató al pan de dulce, güey. Porque, pues, Mick Jagger sigue, sigue cantando. Y este vato, ¿cómo lo pudo matar si recibía, la neta, la misma energía, pues, que Mick Jagger, ¿no? Entonces, pues, vamos a estar presentando en este capítulo un poco de las, de los artistas y de las canciones que también, Eh, pues, estuvieron, bueno, que actualmente se consideran que son canciones que por alguna razón en específico están malditas. Sí. Y que, pues, en muchos casos, eh, personas han pasado por experiencias bastante traumáticas al escuchar estas canciones. Así que, para los que sean de audio sensible, eh, no nos importa. Sí, vamos a poner unas, unos fragmentillos ahí para que entren en contexto igual que nosotros. Sí, solo podemos poner muy poco tiempo por cuestiones de copyright, pero si tienen más interés en escuchar un poco estas canciones, igual vamos a estar dejando los links aquí abajo. Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, el mundo de la música ha estado atacado por un sinfín de curiosidades, ¿sabes? Desde el Club de los 27, güey, hasta los pinches artistas que venden en alma al diablo, güey. El, el, bueno, se me hace interesante hablar del Club de los 27. Sí, sí, sí. Para las personas que no conocen lo que es el Club de los 27. Bueno, se dice que, se le dice el Club de los 27 porque fueron, es un club, es exclusivamente de artistas, exclusivamente de músicos, cantantes, etcétera, que llevaron su carrera al límite, al tope. Y a los 27 años, justamente, todos los artistas, eh, pues murieron por causas, eh, muy, muy extrañas, la verdad. De verdad, sí, o sea, cada artista que haya, que ha marcado una generación. Sí. Sí. Curiosamente, mueren los 27 años. Bueno, no todos, pues, pero... No, no todos, pero hay, hay, hay casos muy específicos y muy importantes para, para hablar de esto, así como, lo puede ser Amy Winehouse, o lo puede ser Jimi Hendrix, o, este, no recuerdo. Este güey de los Rolling Stones, güey, el primer, el que formó a los Rolling Stones, porque una vez murió a los 27, güey. Eh, también Valentín Elizalde, güey. Ok. Quieras o no, ¿sabes? Marca, marca, marca algo en, en, alguna... Entre gustos se rompen. Ok. Sí, es un, es un sinfín. Robert Johnson, se dice que es el primer güey. Ok. Que murió a los 27. Bueno, yo vi eso en una fuente, güey, pero yo recuerdo haber visto que esta madre del club de los 27, güey. Sí, es muy antigua. Ok. O sea, sí es un pedo de que... Yo pensaba que provenía más que nada como de los años 70, se me hagan nada. No, es más atrás. O sea, por ejemplo, este, este vato, Robert Johnson, fue, fue un músico guitarrista, que, supuestamente, hizo un pacto con el diablo. Ajá. En donde el vato, güey. Resulta que el güey era un afroamericano, güey, estamos, vamos a poner una foto aquí. Ajá. De, de no sé dónde, ¿no? Pero el güey era malísimo para tocar guitarra, güey, y malísimo para cantar. Ok. Lo que se tocaban esos tipos que era el rhythm, blues, güey, el jazz, todo este tipo de cositas. Resulta que este vato desaparece, güey. Sí. Desaparece un tiempo de su, de su pueblo, de su ciudad, y regresa con un don para la guitarra. Un don mágico. Un don así de que a la bestia, ¿no? Ok. Entonces, se supone que este güey hizo este famoso pacto con el diablo en, desatando una leyenda, ¿no? Que es el Cross Road. Ajá. El Cross Road es esta X donde se cruzan caminos. Sí. De hecho, Supernatural sale, güey. Sí, sí recuerdo. Sí. Supuestamente, Supernatural es una serie, ¿no? Que te dicen que, que para hacer un pacto con el diablo tienes que ir a un Cross Road y a las 12 de la noche se te va a aparecer una persona y esa persona es un demonio y puedes hacer un trato con él, etcétera, ¿no? Sí. Pues este güey es el que inició la, esa leyenda. Ok. Supuestamente, el vato vendió su alma por unos años para ser el mejor guitarrista del mundo, güey. Recuerdo, ahorita te preguntaba de hecho por Ray Charles porque recuerdo, recuerdo alguna vez haber escuchado como la leyenda de que Ray Charles también era como una persona que había pasado por eso mismo del Cross Road. A lo mejor, sí, güey. Este, y que por lo mismo que él por ser ciego, que como que pidió o hizo el trato de hacer esto, de hacerse uno de los mejores pianistas de la historia, ¿no? Y que actualmente sabemos que lo fue. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, quién sabe, ¿no? Eso, igual no, no podemos comprobarlo, pero realmente hay personas como, como este que mencionas. Ajá. Que si tienen como más antecedentes dentro de... Sí, porque se dice, güey, que a este vato atormentaban sabuesos, güey, perros. Ajá, como los perros, los perros del infierno. Como los perros, los herveros del perro, que son los perros del infierno. Y este vato, güey, justo antes de morir de causas muy misteriosas, eh, o sea, hay personas que dicen que es suicidio, güey, hay personas que dicen que se enfermó. Sí. Que contrajo una enfermedad muy extraña, etcétera, ¿no? Antes de morir, güey, este vato compuso esta canción que se llama Cross Road Blues. Que supuestamente, los que saben, dicen que es una carta confesión de lo que hizo. Ok. Entonces vamos a poner... Un fragmentito. Un fragmentillo, güey. ¿Qué tal? Pues suena como una buena canción de Country, ¿no? Como entre Country y Blues, ¿no? Ajá, como Country y Blues. O sea, la letra denota una necesidad de dinero, de fama, etcétera. Y que el vato hace un trato con un hombre. Ok. El sombrero y la chingada dentro de un Cross Road. Como regularmente se plantea la imagen del demonio, ¿no? Ajá, pero como un demonio más contemporáneo, como más elegante, güey, ¿sabes? Sí, obviamente, pues, este tipo de demonios quieren presentarse de una forma confiable, ¿no? Porque obviamente un trato con el demonio, o sea, en cualquier cabeza... Puede ser muy intimidante. Sí, o sea, sería como que... Obviamente no es algo bueno, pues. No. Pero la recompensa, evidentemente, pues, puede ser muy grande. Este güey llega a su pueblo, güey, y pues, todo el mundo es sorprendido porque de repente el vato ya sabe tocar guitarra, güey. Y la toca muy bien, o sea, empieza a ser como precursor de ciertas técnicas que después se van a fortalecer en el blues, en el rock, en el heavy metal, etcétera, ¿no? Pero el vato muere a los 27 años. Ok. O sea, él vendría siendo como la primera evidencia del club de los 27. Te digo, no estoy seguro si es el primero. Pero es uno de los primeros. Pero es de los primeros. O sea, es de que, de los más populares que se cree que es de los primeros. Obviamente deben existir otros antes de él, pero, pues, tal vez para la creencia de esto, pues, sí sea... O sea, a raíz de que sale la información de él, yo creo que debe ser cuando se empieza a crear este tipo, este club de los 27, ¿no? Sí. Bueno, el club de los 27, si abordamos un poco el tema, güey, si me permites. Sí. Dentro del club de los 27 existen muchas teorías acerca, también, de que igual el gobierno, güey, es el que está asesinando a estas personas. A los 27 años. Porque representan, pues, ajá, como que representan una amenaza cultural. Ajá. Kurt Cobain fue una de las personas que también murió a los 27 años. Ah, sí, sí, cierto. De un suicidio muy sospechoso. Sospechoso porque dicen que su cuerpo estaba tan hasta el culo de heroína que era imposible que el bato se pudiera suicidar. Sí. O sea, era imposible. Sí, he escuchado, he escuchado que, que tiene muchas inconsistencias en su muerte. Ese caso está muy inconsistente, güey. Y más por Courtney Love y todo este pedo. Sí. Que es que vendría siendo como una, ¿cómo se llama? La, la chinita esta de los Beatles. La Yoko Ono. Vendría siendo como una Yoko Ono para, para mi hermana, ¿no? Bien tóxica, güey. O sea. Sí, sí. Courtney Love sale, sale fumando, güey, en una portada de una revista cuando está embarazada, güey. A la madre. Sí, o sea, hablando un poco como de la historia, bueno, según recuerdo de Kurt Cobain, es que, pues, él como que está intentando dejar las drogas por la, por la cuestión de la música y todo esto, por su carrera. Y esta morra lo jaló. Y ella volvió a jalarlo a, a todos los vicios. Y terminó supuestamente suicidiándose después de entrar como en una crisis muy cabrona. Pues, el bato ya tenía añitos en que el bato no aceptaba muy bien la fama. Tenía antecedentes, pues. Tenía antecedentes depresivos, etcétera, ¿no? Sí. Pero, bueno, ese es un caso muy extraño también, Cancerbero. Sí. El rapero que supuestamente dicen que es el mejor rapero de la historia. Así, güey, o sea, no sé si del habla hispana o del mundo, pero sí es un súper referente del rap. Sí, recuerdo que el caso de él, o sea, realmente se pensó que era suicidio, ¿no? Sí. Pero, pero él cayó de espaldas de un piso, de no sé qué piso. De una ventana con rejas, güey. O sea, estaba muy raro el caso. Sí. Y que se piensa que fue un amigo de él, ¿no? Así que se suicidó también al mismo tiempo. Eh, no estoy... Se suicidó un poco, o sea, se suicidó al mismo día. Ah, no. Supuestamente, Cancerbero mató a Carlos. Carlos se llamaba el vato. Sí. Porque supuestamente Carlos se metía con la novia de Cancerbero. Ajá, claro. O Cancerbero se metía con la novia. Que estaban ellos tres, ¿no? Creo. Sí. Dentro de la escena del crimen. Entonces, cuando Cancerbero mata a Carlos, decide suicidarse, pues. Sí. Pero está muy raro también el caso. Sí. Sid Vicious, de los X-Pistols, también muere a los 27 años de una sobredosis de heroína. También muy sospechosa. Una muerte muy sospechosa. Sí. O sea, realmente estamos viendo aquí un patrón de muertes sospechosas. Pero también, fíjate, de algo muy interesante que es el autosabotaje, güey. Ajá. Estamos viendo que todas estas muertes son pinches sobredosis, güey. Ajá. Jamie Hendrix murió de sobredosis, güey. Creo que fue heroína, ¿no? Sí. O cocaína, no me acuerdo. La heroína se ha llevado un montón de famosos, güey. Sí. Antes de un concierto fue Jimi Hendrix. ¿Ah, sí? Sí. A la bestia, güey. Sí. Por ejemplo, dime qué, güey, imagínate que él compró boletos para ver a Jimi Hendrix. No, pues, está muerto, ¿no? Pero no vamos a devolver el dinero, ¿no? Güey, no sabía, güey. Pero no les vamos a dar ni un cinco, la madre. Pero, pues, ahí venden hot dogs, ¿no? Por ejemplo, este vato que unió a los Rolling Stones, güey. Ah, güey. Se me olvidó el nombre del vato este, güey. Pero este güey también supuestamente después de una fiesta, donde el vato estaba hasta el culo. Ajá. Cayó en su alberca y murió. Ah, sí, nomás. O sea, se ahogó en su alberca. O sea, el vato tenía alberca y no sabía nadar acá. No, pues, el vato estaba hasta su puta madre, güey. Ajá. De no sé qué, pues, pero... Pero estaba muy drogado. Pero también... Igual está raro. Ese tipo de muertos son muy raras, güey. Está muy raro, güey. Porque llevaba a este vato como un año o dos años fuera de los Rolling Stones. Ya porque lo habían corrido. De... Por drogadicto y la chingada. Lo corrían. O sea, fíjate que los Rolling Stones, güey. Te corran por drogadicto, güey. Es que ya te estás pasando de lanza, güey. ¿Sabes? Pero bueno, ya llevaba tiempo este vato como con conflictos, pues. Entonces, estaba yéndose en una cadena de autodestrucción bien cabrona. Entonces, el vato cae en su alberca y se muere. Pero hay personas que aplican la de, güey, es que a este vato lo mataron, pues. Entonces, bueno, está hasta en teoría el de... También, pues, el caso de Amy Winehouse también es un caso que... Bueno... Sobredosis también. Ajá. Que evidentemente todos los casos son muy sospechosos y tienen... Hay personas que están involucradas que... O sea, dentro del contexto del artista. O sea, que son violentas o personas que... Que evidentemente pudieron hacerles daño a estas personas. Y que realmente... Pues no se sabe actualmente si... Si fueron... O sea, según la legalidad, pues sí se cree que fue suicidio. Pero ante la sociedad no se sabe 100%. Los fans no lo aceptan, pues. Ajá. Que ahí te va otra teoría del club de los 27, güey. Ajá. Dentro de un podcast que me gusta mucho. Ok. De Roberto Martínez. Ah, no, no es cierto. No es de Roberto Martínez, güey. Es de dos nombres comunes. Ok. Con José Madero y Andrés Otzberg. Saludos a los compas. Sí, saludos a mi compa Pepe. Mejor lo vi en el aeropuerto. Mala vibra me prohibió. Con que deje de ser tamamón cuando... Ya venga, ¿no, güey? Sí, güey. Sí, ya. No, bueno. Hablaban sobre esta productividad de los 27 años, güey. Ajá. O sea, que dentro de los 27 años tú entras en un pico, güey, de tu vida. O sea, realmente es un pico de productividad, de madurez. Pero al mismo tiempo, güey, tienes estas ganas y esta hambre de comerte el mundo, ¿no? Entonces, eh, pusieron de ejemplo que si cuando, por ejemplo, José Madero, ¿cuándo escribió su mejor disco? Y el vato dice, bueno, yo creo que mi mejor disco es Poetics, de Panda, y lo escribió a los 27 años. Y lo dice el vato, el Andrés Otzberg. Güey, pues yo me hice inversionista y puse mi escuela a los 27 años. Ok. Entonces, como que de repente empezaron a acomodar las fichas y a pensar y a decir, güey, a los 27 años. Puede ser una media, pues. Es cuando más tu cerebro está trabajando, güey. Sí. Entonces, ¿quién sabe qué relación tenga el club de los 27 y sus muertes prematuras ante la teoría acerca de la productividad de tu cerebro a los 27 años? Sí, podría ser como, como actuar como una media para, pues, que realmente es el momento en el que eres joven, que eres maduro también, que ya hay... Joven, pero no tan joven. Ajá, no tan joven. Ajá. Pero tampoco tan viejo como para que estés como con ideas antiguas o ideas muy conservadoras. Que seas liberal, que seas, que seas, este, creativo, que seas... Sí, sí, sí. Muy activo, estés en tu mejor momento físico, etcétera. Pueden ser factores que te ayuden, pues, a final de cuentas. Y realmente, entonces, si planteamos este pedo de que el club de los 27, a los 27 años es cuando más productivo eres y más trascendente puedes llegar a ser. Que los maten a los 27, ¿tú crees que sea un pedo de que, güey, ya me la estás liando demasiado como para dejarte que experimentes tu mejor año, pues? Imagínate que pueda ser un Kurt Cobain a esa edad, pues. Probablemente, bueno, para empezar, Dave Grohl no sería Dave Grohl. No, sí, güey, no existiría Foo Fighters, no, güey. Sí, o sea, no sería la figura que, o sea, él es el verdadero Kurt Cobain, pues, o sea, actualmente, ¿no? O sea, él es lo que pudo haber sido Kurt Cobain, tal vez. No sé, güey, Dave Grohl sí es muy buena vibra, güey. Kurt Cobain se me hubiera quedado bien tóxico, güey. Probablemente hubiera madurado, tal vez. ¿Tú crees? Tal vez sí sí. A lo mejor con su hija, ¿no? Sí, a lo mejor y sí, güey. Sí. Porque, pues, sí sabemos que como que es una edad, o sea, también dentro del medio musical donde regularmente los artistas son muy rebeldes, pues. Son muy maduros, tienen problemas. Son como emociones, son como adolescentes, este. Con un chingo de recursos, güey. Ajá, adolescentes adultos acá, güey. Sí, güey, con poder hacer lo que tú quieras. Ajá, con dinero, con todo, o sea, tú un desmadre. Porque realmente, pues, si te pones a pensar, o sea, ellos ni siquiera viven las etapas, las etapas normales. Sí, güey. O sea, por ejemplo, ellos no tienen infancia, güey. Bueno, algunos sí. No tienen adolescencia, algunos. Ajá. Pero la mayoría, o sea, actualmente, por ejemplo, decir, Justin Bieber no tuvo realmente una adolescencia, güey, o sea. Justin Bieber ya pasó los 27 años, güey. No sé si ya los pasó, pero me imagino que sí, güey. Ha de tener más o menos 27 años, yo creo. A lo mejor, no, a lo mejor ahorita se va a morir a la verga, güey. Sí, a lo mejor. Pues, quiere evitar que Billy Eilish se suicide, yo creo, güey. Güey, yo, fíjate, quería cerrar el tema del Club 26 para seguir hablando de los demás temas que tenemos, güey. Y te quería hacer la pregunta. ¿Quién de los artistas actuales crees que va a ser parte del Club 27, güey? De los artistas actuales. Es el 94, güey, este vato. El Justin Bieber. Ah, tiene 25. Todavía le queda, güey. Todavía le queda. Ah, jueguísimo. Pues, mira, güey, es que te diría este vato, pero este vato ya está casado, güey. Como que ya más o menos agarra el rollo, ¿no? Ajá, se retiró como de la música en el sentido de que ya le vale madre, güey. O sea, ya es como que ya maduró en ese sentido. O bueno, ya está madurando, pues. Yo creo que actualmente no tenemos todavía a alguien que vaya a pertenecer a ese club. Pienso que va a salir, o sea, ya, pronto, en nada. Este año, el siguiente año, güey. Pero no pienso que exista alguien con el suficiente éxito como para pertenecer a ese club, güey. Además que ahora es más difícil, güey, por la cuestión de que todo es mucho más mediático. Masivo. Y rápido, güey. O sea, pasa... Te vuelves famoso un día, güey, y al siguiente año ya no eres famoso. O eres famoso, pero ya... Ya no al nivel que lo eras hace un año. Estos artistas, güey, que estamos mencionando son artistas que realmente marcaron una generación, pues. Y algunos hasta crearon un género musical. Entonces, son artistas que marcaron la historia, pues. Yo, la neta, güey, no te voy a gustar mi respuesta, pero yo tengo dos artistas, güey, actuales. Ok. Que igual y pueden caer en el club de 2017, güey. ¿Quiénes podrían ser? Billie Eilish. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que Billie Eilish? Billie Eilish ahorita, güey, trae un cagadero, güey, la morra. O sea, si hemos visto videos en los que se ve ya de que cuando empezó, o sea, me acuerdo cuando tuvo el éxito. Ajá. Y actualmente, de hecho, hay comparativas, los pueden buscar en YouTube y los van a encontrar ahí. Videos de un año antes y un año después de la misma entrevista en el mismo programa. Y se veía mucho más miserable, la verdad. Es que ella tiene esta dinámica de que todos los años se hace la misma entrevista. Y va viendo como su progreso y todo. También, pues, ella tiene la enfermedad de Tourette. De Tourette, ajá. Síndrome. Que es un síndrome, ¿no? Pero, güey, mira. No, no, no hablo tanto de ella como miserable. Ajá. No, pero, sino como el pedo del movimiento que está haciendo, güey. O sea, fíjate, güey. Yo hablo de Billie Eilish no tanto de su música, güey. Ajá. Sino de su concepto, güey. Y de su mensaje. O sea, Billie Eilish, güey, ha llegado a donde está. Sin mostrar shishis, güey. Y sin mostrar nada, güey. Hasta hace poquito nada más hizo un... Y fue protesta, güey. Sí, fue una... Ajá, exacto. O sea, es tú cabronsísima. La morra, güey. Es un giro de 180 grados a la música pop. Porque estamos inundados de música muy estridente, güey. Muy aguda, con bajos bien agudos. Mucho, mucho sonido. Y llega Billie Eilish, güey. Y te susurra al oído, güey. Sí. Es todo... Eso es un pedo revolucionario, güey. Ahora, que la morra tenga 18 años, güey. Y que haya cantado en los Oscars. Que haya compuesto las canciones del 007, güey. Que ha ganado muchos Grammys, güey. Que se ganó... Se llevó toda la noche de los Grammys, güey. Casi, casi, güey. A sus 18 años, güey. O sea... ¿Qué hacías tú a los 18 años, güey? ¿Sabes cómo? O sea, esta morra, güey. Es que realmente ella... Bueno, pienso que ella, por ejemplo... Es un ejemplo de una artista que realmente no pudo gozar de una etapa normal. O sea, de vivir sus etapas como las personas normales lo hacen. O sea, ella no tuvo una infancia normal. ¿Por qué? Porque sus papás son artistas. Su hermano es artista. O sea... Realmente... O sea, que existiera una habilidad de Lich. Era algo obvio, güey. Era inevitable, güey. Era inevitable, güey. Sus papás, antes de dormir, les pedían a ella y a su carnal... Que compusieran una canción, güey. Antes de dormir. O sea, era imposible, güey. Que la morra no se dedicara a eso. Y que no fuera un exitazo. Sí, güey. Pero ese mismo exitazo se la va a llevar la verga, güey. Sí, güey. Porque... ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces con 30 millones de personas... Estás viéndote a los 18 años? Es que mira, güey. Si no se le suicida, mínimo termina como Demi Lovato, güey. Otra, güey. Que Demi Lovato tiene como 26 años también, güey. Igual... 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 Chanzos, chanzos, güey. Sí, la secretora de esa raza. Bueno, yo pienso que ella también ya ha pasado... O sea, ya está muy detectada la crisis, güey. O sea, ella ya está como que ya la han internado, güey. O sea, han trabajado mucho para que ella esté bien, pues. Sí, güey. Realmente... Y sigue trabajando la morra, la neta, güey. Billy Eilich es una de las... De las... De las candidatas, güey. A morir en el club de los 27. Ajá. Otro... Ahí te baila. Es Bad Bunny, güey. ¿Por qué Bad Bunny, güey? Bad Bunny es un... Es un cagadero también, güey. O sea... Mira, no él como persona. Sino su concepto y toda la revolución que está haciendo, güey. Este vato, güey. En una industria tan miserable, güey. Como es el reggaetón. En donde todo se trata menos de música. Este vato de repente te saca dos álbumes en dos meses, güey. Ok. ¿Y cuál es el mensaje de esto? Te está diciendo, güey. Güey, yo no hago música, güey. Yo te puedo sacar dos álbumes en dos meses. Porque pinches canciones vacías, pues. Sí. ¿Sabes cómo? Y de repente crea todo un álbum conceptual. Con videos conceptuales. Hablando de... De la trata de blancas, güey. Hablando de contextos del mundo del reggaetón. Teniendo contenido un poco más nutritivo. Un poquito más nutritivo. Que realmente hablar de contenido nutritivo dentro del reggaetón puede ser cualquier cosa. Sí, güey. O sea, realmente, pues. Pero... Porque no hay nada, güey. A lo que voy, güey. Es que Bad Bunny, güey. Si de repente se le suelta el hocico, güey. Y habla de cosas que no le gustan a... A varias personas. Lo truenan, güey. Porque el vato tiene esa audiencia. O sea, tú creerías... Tú creerías más bien, ok. Que él pertenecería al club de los 27 por la... Porque lo maten. Ajá. Sí, porque el vato puede ser... Por la cuestión más... Más conspiracional que por el lado emocional, pues. Sí, sí, sí. O sea, y es que... O sea, y con el rollo que hablábamos ahorita de que realmente el vato está... Está forjando un movimiento, güey. Ajá. O sea, está haciendo un movimiento el vato, güey. Te guste o no. Les guste o no. Está haciendo un movimiento el vato, güey. Y esto le puede afectar a ciertas personas. Sí. Entonces, yo creo que por eso estos dos artistas... Para mí, podrían llegar al club de los 27. Sí. Y bueno, continuando con los artistas... Cerrando con el tema del club de los 27. Sí, cerrando con el tema de los club de los 27. Y retomando como las... Esos artistas que realmente pensamos... O bueno, que hemos visto que han estado involucrados con cuestiones... Hay sí como más directas con el... Con las cuestiones paranormales. Sí, sí. Que nada, con las cuestiones satánicas. ¿Qué otros artistas existen en la historia... Que hayan tenido relación con pactos y con estas cosas? Mira, güey. Con pactos... Hay puras teorías. Ok. En la historia, güey. Yo precisamente... Traigo a uno que es el violinista del diablo. Ok. Que te comenté yo que escuché algo del... De... De este. O sea, se... Es... Es muy antiguo, ¿no? Sí, sí, güey. Súper antiguo. O sea, lo ator a la violinista. Sí, o sea... Que ahorita tenemos de que... Contados, yo creo, con las manos violinistas famosos. Sí, no... Sí, no existen. O sea... Que compongan y la chingada. O sea, estamos hablando de la época de Mozart, güey. Bach. Sí, ahorita sé que es súper reducido el gremio. El gremio. Ajá. El gremio es muy reducido en ese sentido, o sea... Niccolo Paganini. Niccolo Paganini. Niccolo Paganini, güey. Un día estaba dormido. Y fíjate qué curioso, güey, güey. Igual que con Robert Johnson. Como que el pinche diablo es bien talentoso, ¿no, güey? Pues claro, güey. Es muy inteligente, güey. O sea, es más inteligente que nosotros, güey. No sé, güey. Y es lo que la gente... Es lo que la gente... Fíjate que eso es muy peligroso. Que la gente... Yo creo que las personas que hacen pactos con el diablo... Se creen más inteligentes que el diablo, güey. Y eso es un grave error. Como en Harry Potter. Que los pinches hermanos... Bueno, esto ya me va a meter un poco más... Temas más personales, ¿no, güey? Pero estos hermanos que querían ser más fuertes que la muerte, güey. Sí. Y la muerte es los términos chingando. Ajá. Y es eso, güey. El diablo es lo mismo. Exacto, güey. Pero fíjate, güey. Niccolo Paganini un día estaba dormido, güey. Así. Soñó, güey. Con el diablo. Ajá. Y el diablo estaba tocando el violín. El vato ya era un compositor, güey. Ya tocaba el... Ya tocaba, güey. A diferencia de otros de la historia que también... Sí. Que han sido personas que no tocaban para nada, güey. Está interesantísimo ese pedo, ¿no, güey? Sí, güey. Como de un día para el otro de que se volvieron unos... Unos virtuosos de... Robert Johnson fue uno de esos. Pero, por ejemplo... Este vato... Igual, güey. Quería ser súper talentoso. Y la chingada. Y un día se le apareció el diablo. En sus sueños. Ajá. Y tocó una melodía. Una canción. Extremadamente difícil de tocar. En ese tiempo. Este güey... Más difícil que la de Tenetius D. Más. Sí, no, no. Tenetius D se queda pendejo. El vato escribió el soneto. Ajá. Tartini, violín, sonato en G minor. O la madre, güey. No, pues sí. Si decirlo es difícil. Bueno, me imagino tocarlo, güey. La sonata en violín de Tartini en sol menor. Ok. Ese es el nombre, ¿no? Que es el Devil Trill Sonata. Y suena más o menos... ¿Qué tal? Te la avientas. Como que sí se la sabe, ¿no, güey? Hay que contextualizar, güey. Ajá. O sea, ahorita tenemos a músicos impresionantes. Ojo. Bueno. Oído. Ajá. Hay muchos demonios, pero... Pero, pues, evidentemente, o sea, todos van dirigidos o van como pegado con este personaje. O sea, hay que contextualizar un poco, güey. Que sí, güey. Ahorita hay un montón de talento en la música, güey. Que pueden hacer mierda a este vato, güey. En el violín, lo que tú quieras. Pero estamos hablando de 1800, güey. Eso no existía, güey. No, güey. O sea, era... La inspiración era pura, pues. Sí, güey. La inspiración solo podía venir de uno mismo, güey. Sí, güey. Y de las matemáticas, porque sabemos que la música es pura matemática. Entonces, realmente... El insertar tantas notas en un soneto era impensable, pues. Sí. Entonces, fíjate, güey. Ahora que estamos hablando me estoy dando cuenta de algo, güey. Igual de... Y de ahí nace la leyenda, güey. Sí. O sea, era algo tan impensable que tenía que ser obra del diablo este pedo. Y como estaba en un sol menor, güey. A los que sabemos de música, sabemos que los tonos menores son los que se relacionan más con la tristeza, güey. Sí. ¿Sabes? Con estos sentimientos negativos. Melancolía. Melancolía, etcétera. Si la canción es tan menor es que está mal, pues es triste. Entonces, inmediate, te tocan esto, güey. Sí. Y es tan menor, es como que, güey, esta madre no es de Dios. Sí. Literal. Sí, porque realmente, o sea, las canciones que son canciones católicas o cristianas, regularmente, regularmente, no digo porque no todo, no es una regla, ¿no? Pero regularmente están en tonos mayores porque, pues, evidentemente reflejan luz, alegría, felicidad, amor, etcétera. Lo que son las escalas lóricas, pues. Sí. Pero ya cuando metemos estas disonancias dentro de las mismas canciones, pues, hacemos una disrupción en el sonido y hacemos una disrupción en las emociones que también siente la persona, pues. Y es interesante, güey, es interesante porque incluso analizar la pieza, o sea, que ahorita no lo podemos hacer tan bien por el maldito copyright, pero sería interesante como que analizarla. Igual todas las canciones las vamos a estar dejando abajo también por si quieren escucharlas. Este, y para los que les interese más el tema de interpretar las canciones, les recomiendo muchísimo el canal de Jaime Altozano, que es un youtuber español que analiza canciones y lo hace de esta manera. Es un loco, güey. Es un enfermo mental. Es un enfermo, güey. El vato está, pasa, lanza bien pesado, güey. Si quieren aprender, si no saben nada, absolutamente nada de música, pueden empezar por Jaime Altozano, güey. De hecho, él nos ha ayudado, bueno, a mí me ha ayudado mucho a interpretar varias canciones y varios modos que existen, ¿no? En la música, no, güey. Y me llamó la atención que hablaste ahorita sobre estas disonancias y estas como estructuras de una canción que suele ser difícil de escuchar o, bueno, que te generen este tipo de temor y miedo. Sí. Sí. ¿Viste esta canción, güey? De los Beatles. Ajá. De los Beatles, güey. Estos vatos hablan de amor y... Sí, o sea, los Beatles son como... She loves me, yeah. Los Backstreet Boys de los setentas, güey. Todos los primeros Backstreet Boys, güey, así. O sea, súper, súper pop el pedo, güey. Un día, güey, Paul McCartney, güey, se despertó, güey, y escuchó en la radio, güey, que The Who, The Who, que ya se había declarado la guerra entre los músicos británicos y los ingleses, y los estadounidenses, ¿no? Entonces, existía este riña entre Rolling Stones, The Beatles, The Who, y no recuerdo quién más estaba entre este riña, ¿no? ¿De quiénes eran los mejores? Pues, un día se desperta Paul McCartney, güey, y aplica la de... Escuchen la radio que The Who sacaron la canción más rápida y más ruidosa que existe en la historia, güey. Y Paul McCartney aplicó la de... ¿Cómo vergas? Y la escuchó la canción The Who, que no la voy a poner aquí porque no estamos hablando de esa canción. Y dijo, yo puedo hacer algo mejor. Ok. E incrustó en el álbum blanco de los Beatles esta canción que se llama Helter Skelter. Que fue una canción creada única y específicamente para ser la canción más... Más, más cabrona del mundo, güey. Ok, ok, ok. Entonces, es una canción llena de disonancias, güey, sin sentido alguno. Que es muy ruidosa. Ok, te la voy a poner. Paul McCartney en esos tiempos, güey, era el Beatles más sensible, güey. Y más así como... Te decían que era putito, güey. O sea, y de repente compone esta canción, güey. Ajá. Que es considerada... Sí, que de hecho, ahorita... Bueno, actualmente Paul McCartney creo que es un artista que... O sea, sus conciertos son demasiado menos, güey. O sea... Sí, sí, sí. Actualmente es de que pianito, güey. Es un rollo muy relax, muy, muy relax. Marihuana, pero... Sí, es que, güey, es que la evolución de los Beatles también es otro tema, güey. Sí, es otro tema. Que de repente esos vatos ya son bien psicodélicos. Que ya ni siquiera podían tocar en vivo, güey, por el pinche... Sí. Los sonidos que experimentaban, güey. O sea, como que me... Incita algún precedente para esa evolución, ¿no? También. Sí, sí, sí. Pues el... No sé si es de Metallica. No, el White Album de los Beatles... Ajá. También es como... De hecho, de los catalogados, los mejores discos de toda la historia, güey. Ajá. Porque es muy revolucionario, güey. O sea, tenemos esta canción. Esta canción, güey. Ahí es donde la vende bien macanona, güey. Lo que quieras, güey. Topo. Y otro sitio. Y, bueno. Esta canción, ¿por qué viene...? Es importante, güey. ¿Por qué viene...? O sea, ¿por qué viene con este tema del satanismo o de las canciones malditas? Porque esta canción... Hay que contextualizar. Esta canción, güey, fue escrita, güey. Y desarrollada entre los sesentas y los setentas. Donde estaban los Beatles. Esto fue un precedente para el heavy metal, güey. El Ozzy Osbourne. De acá de 18 años, güey. 17 años. Ajá. Roqueaba con esta canción, güey. Ok, ok. Y empezaron a... Fue inspiración para muchos. Fue inspiración para el heavy metal, para el rock, para el metal, güey. Sí. Los Beatles inspiraron el metal, güey. Chingate eso. Pero no nomás... Está loco, está loco. No nomás... Porque es una... Ni siquiera es una banda de rock, güey. Es una banda de pop, güey. Y de super pop, güey. Pero no, güey. O sea... No nomás... Inspiraron al metal, güey. Esta canción inspiró a un personajito en la historia, güey. Muy importante. Ajá. No sé si lo... No sé si lo ubicas, güey. Un tal Charles Manson. Creo que me... Creo que lo he escuchado alguna vez. Charles Manson, el pinche enemigo público de Estados Unidos, ¿no, güey? De los setentas. Este vato, güey, pues hizo un chingo de atrocidades. Ajá. El vato estaba en contra de los negros. Ajá. Específicamente los negros. Y te contextualizo esto, güey. Porque este vato creía en que Helter Skelter era un mensaje que le enviaba Paul McCartney y John Lennon a Charles Manson para advertirle de que el mundo iba a ser un apocalipsis, güey. Ok. Que iba a ser el fin del mundo, güey. Y que le estaban hablando a él directamente. ¿Cuál era este fin del mundo, güey? Él lo mandó... Él lo llamó Helter Skelter a la revolución de los negros, güey. A la madre, güey. Charles Manson estaba bien tumbado, güey. Súper tumbado, güey. Entre otras cosas, ¿no, güey? Entonces, me resultó muy interesante. Yo creo que ahorita... Ahorita sí lo colgarían, güey. Ya se murió al vato, güey. Sí, pero ahorita sí lo colgarían. O sea, la gente lo lincharía, yo creo, güey. Tuvieron un chingo de dislikes en sus videos de YouTube, güey. Sí, güey. Nomás a eso llegar acá, güey. Sí, güey. No, o sea... Helter Skelter, güey. Se llamó el apocalipsis de los negros de Charles Manson. Ajá. Y me resultó pertinente, güey. Poner esta canción y hablar de este tema, güey. Por lo que estamos viviendo hoy en día, güey. Sí. Charles Manson, güey. Si estuviera vivo, dijera... Este es el Helter Skelter, güey. Pecho, güey. Es totalmente... O sea, lo que estamos... Es lo que estamos viviendo ahorita, güey. Sí, güey. Totalmente. La revolución de los negros, güey. Sí, güey. Fíjate que... O sea... Siempre... Bueno, se me hace como que... Bien curioso que... Dentro de la cuestión de los asesinos seriales, güey... Existen canciones muy representativas. Porque yo encontré una canción, güey... Que... De hecho, me acordé ahorita, güey... Que ayer había visto, güey. Y se me olvidó ponerla. Es una canción de ACDC. No tiene nada especial, güey. O sea, simplemente... Voy a poner un fragmento, güey. Va, va, va. Para que visualicen un poquito... Las fuerzas malignas han abatido el copyright de esta canción. Si quieres escucharla, ve al link de la descripción. Muchas gracias. Antes de poner el siguiente fragmento, les voy a decir que... Bueno, esta canción que... Que estamos escuchando... Es una canción... Que inspiró... A uno de los asesinos seriales... Más grandes de la historia. Y que también se considera una canción que obviamente... Pues tiene una... No es una canción maldita como tal... Pero es una canción que tiene una asociación con algo bastante maligno. Porque esta canción la utilizaba Richard Ramírez. Que es uno... Es el Night Stalker. Que... El acechador de la noche. Este... Que fue una persona que asesinó a sangre fría... A muchísimas personas. Niños. Personas de la tercera edad. Hombres y mujeres. De todo. Y fue... Era un pinche puto desalmado. Super sanguinario. Era un loquísimo. Y decía... Que pues que esta persona... Le encantaba poner esta canción... Mientras asesinaba a sus víctimas. Es como inspiración. El vato creía que estaba haciendo arte. Y pues... Esto es lo que ponía él en sus noches de locura. ¿No? Las fuerzas malignas... Han abatido el copyright de esta canción. Si quieres escucharla... Ve al link de la descripción. Muchas gracias. Y eso es lo que... Lo que... Pues este... Este psicópata escuchaba... Mientras asesinaba a sus víctimas a sangre fría. Fíjate que... También hace tiempo... Escuché... Bueno, más bien vi un video... En el que una persona... Eh... Fue a una tienda de antigüedades... En Estados Unidos. Y encontró un cassette... Que tenía... Eh... Tenía algo así como que... The 70s of no sé qué. Algo así. No me acuerdo ni qué decía. Pero era como que... Canciones de los 70s y 80s. Algo así. De 70s and 80s. Eh... Y cuando puso la... La... Cuando puso el cassette... En su grabadora... Eh... Empezó a escuchar como... Audios... Y canciones dentro del... Entre... Entre los audios. Y evidentemente... Este... En el cassette como que venía grabado el nombre del vato. Y era... Era... De hecho de Richard Ramírez. No, mamá. Encontró un cassette, güey. Que estaba en una tienda de antigüedades. De este vato. Que tenía una playlist que usaba para... Probablemente asesinar víctimas, ¿no? Y pues así podemos encontrar muchísimas canciones que se asocian a este tipo de... De eventos que... Que... Pues a estos locos los inspiran como... Sí, güey. Realizar sus crímenes. La música te hace sentir, güey. Sí. Te hace sentir. Y realmente pues... Es curioso porque... Porque estas personas... Bueno... A muchos de nosotros pues nos gusta escuchar música... Cuando queremos sentir como que... Cierto tipo de emociones. O asociar como la música a un... A un recuerdo. A un recuerdo. Sí. O cuando estás como en determinada... En una determinada experiencia. Que no sé. Cuando voy en el camión. O cuando voy caminando en la calle. O cuando voy a una cafetería. Hacer ejercicio. Me gusta escuchar esta canción porque... Me da energía. O porque... O porque me recuerda tal cosa. Lo que sea. Y es curioso como ciertas canciones... Hay personas que les pueden... Este... Las pueden asociar con este tipo de cosas... Que son totalmente malignos, ¿no? Sí, güey. Pues es que son... Son cosas. Son actividades. Al igual. Para estas personas... Es lo mismo ir al gimnasio que... Sí. A matar viejitas, güey. Sí, sí, sí. Es su deporte de hecho. Y fíjate que... Son depredadores. Hablando de que la música te hace sentir emociones, güey. Ajá. Existe esta canción... Que la verdad... Voy a omitir el autor... Porque está en... Está en pinche Sheco, güey. Ok. Y no sé hablar Sheco, güey. No quiero que haya vergüenza, güey. Pero se llama Gloomy Sunday. ¿He escuchado de esta canción? He escuchado el nombre... Porque... Algo tiene que ver con este tema. Pero no recuerdo muy bien. Gloomy Sunday, güey. Era una canción compuesta... Con muchos... Igual... Como hablamos ahorita de muchos tonos menores. Ajá. Pero... Curiosamente a esta canción se le atribuyen muchos suicidios, güey. Ok. Muchas personas... Que murieron... Que se suicidaron... En la época de los... De los años 20's... En Estados Unidos, precisamente... Porque esta canción emigró... De República Checa... Se fue a... A Estados Unidos... Y se le cambió el nombre... A Gloomy Sunday. Que es... O sea, en traducción sería como... Un domingo nublado, ¿no? Ajá. O oscuro, así más. Eh... Migró... Y dentro... Cuando ya migró, güey... Se le atribuyeron muchos suicidios, güey. Pero... Muy triste, güey. Muy triste, güey. O sea... No sé cómo no se suicidaron antes de escucharla, güey. Oye, pero... Lo que me llamaba la atención de esta canción, güey... Es cómo se le puede atribuir... Ajá. A una canción... Un suicidio, güey. Ok. O sea... Ay, güey. Me suicidé porque... Porque estaba escuchando esta canción. O sea... Lo que pasa es que la gente... Cuando encontraban el cadáver... Se descubría que estaban escuchando esta canción... Cuando se mataron. Pero, güey... O sea, por ejemplo, la canción, güey... La prohibieron en la radio, güey. La prohibieron en la tele... La prohibieron en todas partes. Era una canción prohibida, pues. Sí. Maldita. Sí. ¿Por qué? Porque se escuchaste suicidadas. Justamente... Bueno, creo que sí escuché, de hecho, el caso este... Porque que lo prohibieron... De hecho, actualmente sigue prohibido en algunos países, ¿no? Esta ocasión. Y me acuerdo que... Bueno, cuando íbamos a hablar de este tema... Eh... Que te... Que platicamos, ¿no? Que... Estaba viendo justamente un video de... De este... De una canción en particular que se llama... Que es de... Que es de... De un juego Pokémon... Que se llama... De... De este... El Pueblo Lavanda, ¿no? ¿La tienes ahí? La tengo por aquí. Igual. Ajá. A ver, ponla. Vamos a ver. Ok. Es macana la raza que se suicida con canciones. Bueno. Eh... Pues resulta que esta canción... Este... Es de un juego... Es de un videojuego de... De Game Boy. Ajá. Que... Pues fue el Pokémon rojo... Y el Pokémon amarillo... Cuando... En aquel entonces... Cuando salieron los primeros... Esos Pokémon. En el 86. No me acuerdo la neta ni cuándo fue... Pero... Eh... El Pueblo Lavanda... Era como una sección dentro del mismo juego... Donde tú entrabas y empezabas a sonar esta música súper bizarra, güey. Sí, güey. Y empezaron... Este... Bueno... A descubrir principalmente en Japón, güey... Que muchos morritos empezaron a suicidar, güey. Este... Y asociaron... No sé por qué, no sé ni cómo, güey. Pero esta madre es un creepypasta. Cabe aclarar, güey. O sea, no se sabe si realmente es real, güey. Pero... Se... Se... Se dice que se asoció como que los suicidios... Los... Los... Empezaron a bloquear esa parte, güey. O sea, como que metieron un bloqueo. Y actualmente solo puedes conseguir el juego a través de la deep web o cosas... O sea... Una manera como más... Más clandestina para... Para encontrarlo. Eh... Hay vers... Hay gente que tiene que la versión todavía del cartucho que tiene el Pueblo Lavanda. Pero pues... Por lo mismo de la controversia, ya ves que... Pues Pokémon o Nintendo nunca se meten a este tipo de... No, no, no. En Putiz se lo cambian todo, güey. Sí, sí. O sea, pero ellos prefieren como que omitir este tipo de situaciones... Aunque no sean verdad, pues. Entonces realmente esto se queda en una creepypasta. Pero supuestamente esta canción que acaban de escuchar... Si mañana no están vivos es porque... El creepypasta es real. Sí, bueno. Es que, güey... Es... O sea... Hay muchos factores, pues. Sí. Y realmente... Bueno. Es que también salieron unos estudios ahí, güey. Que supuestamente las frecuencias de las ondas... Te hacían tener ciertos deseos. En la neta, güey. Pura mamá. O sea... Güey, ¿cómo? ¿Cómo? Mira. De hecho, güey. Hay un monstruo de Lovecraft. Ajá. Del autor de Cthulhu y la verga. Que es... Es sonido. O sea, el vato. El demonio. Este demonio cósmico, güey. De Lovecraft. A los que han leído de Lovecraft lo van a ubicar en el putiza, güey. Azatot. Se llama. Ajá. Que es un dios, güey. Que aparece solamente en partituras, güey. Ok. Y... Y... Está inspirado, güey. En esto... En esto que hablamos de que... Hay... De que recordemos. Bueno. O sea, el sonido... La música es ondas. Es energía vibrando. Entonces... Hay ciertos sonidos que te generan... Ciertas... Conductas. Sí. Eh... Por ejemplo, están... Están... Los ejemplos de los... De los mensajes subliminales, güey. Eh... El ruido blanco. Sí. Todo esto, ¿no? Que los mensajes... Me acuerdo, bueno, que... Que también platicamos de eso. De los mensajes subliminales que yo te preguntaba hace rato. Sería bueno, pues, tocar el tema así un poquito por encimita. Porque igual no es tan interesante, yo pienso. O sea, actualmente se me hace como que... Ya no es tanto. Pero yo te preguntaba de que... Bueno, yo me acordaba que de morro... O sea, era muy común en YouTube encontrar unos videos de... 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 Borrachos que dan risa. Sí. Y aparte de... De los borrachos y... De las libélulas... Eh... Peleando con música de Dragon Ball... O con... Con música de Linkin Park de fondo. Este... Aparte de eso, pues, era muy... Era muy frecuente encontrar... De que canciones populares... Del... Dos mil... Digamos, dos mil siete... Dos mil... Dos mil cinco, por ahí. Mm. Eh... Invertidas... Encontrando mensajes subliminales. Y tú me comentaste algo muy interesante. Que era el... La asociación que nosotros tenemos. Cuando... O sea, por ejemplo, que es un efecto, pues, del cerebro. Sí, sí, sí. Que tú asocias de que ciertas palabras... Cuando ponen en reversa algo que tú puedes llegar a asociar... Con palabras, pero que realmente no es así. Pues, realmente es casualidad como del lenguaje. Y de la misma... Entendimiento. ¿Cómo? Es tu cerebro querer... Es tu cerebro queriendo entender algo. Además que te plantean como que... Oye, esto es una canción satánica. Ah, huevo. Ajá. O sea, es como que vas a buscar los mensajes satánicos. Esa madre se llama backtracking. Backtracking. Y también... Y también fue muy popular también cuando estaba este rollo del heavy metal, güey. Ajá. Y todo esto, ¿no? De hecho, a Black Sabbath, Ossie Osborne, a Judas Priest... Sí. Megadeth, a Slayer, a Slayer, a Slayer... Todos estos bandas que ahorita son pinches pilares, ¿no? Sí. Históricos del metal, leyendas. Se les atribuyó... Se les atribuyó... Eh... Mucho a este tipo de cosas. Pero volviendo... De hecho, por ejemplo, o sea... Eh... Hay bandas que sí lo hicieron, pero no lo hicieron con una intención satánica, güey. O sea, que sí hacían eso. Pero realmente... Bueno, por ejemplo, hay un ejemplo que no es totalmente verídico, pero que está padre como que la asociación que hicieron de... Poner un... El disco este de Pink Floyd mientras... Mientras ponías la... La película del Mago de Oz y como... Y se sincronizaba. Ajá, se sincronizaba en tu cabeza, pues realmente... Pero no es algo que... O sea, no estaba hecho para eso, pues. Pero... Pero es interesante cómo funciona el cerebro, pues. O sea, en ese sentido. Y deja tú cómo funciona el cerebro, güey. De hecho, qué bueno que lo tocas porque... Cuando decidimos el tema... Este... Dije, voy a tocar este tema y se me ha olvidado por completo, güey. Hasta que lo mencionaste. Ese tema, güey, del disco de Pink Floyd y la película de Mago de Oz... Han habido varios casos de eso, güey. Con otras bandas. Ok. Y ahorita, güey, lo estoy viendo mucho con... Con videos que se hacen virales que les ponen música. Sí. Y que terminan cuadrando perfectamente. Sí. Es como algo que... Como que tu cerebro conecta las imágenes. No sé si tu cerebro, pero... Sabemos que la música es matemática, güey. Sí. Sabemos que el tiempo es matemática. Sabemos que el espacio es matemática. O sea, entonces, si todo es matemática, tarde o temprano va a terminar cayendo, güey. Todo tiene una cierta simetría, pues. Exacto, güey. Todo tiene una cierta simetría, güey. Y es perfectamente explicable, pues. O sea, por ejemplo, la canción esa de... La de las feministas. Si la culpa no era mía. Sí, sí, sí. Yo pensé, güey, al principio... Que era reggaetón, güey. Que era que de verdad se había hecho así la canción porque cae perfectamente en el tempo, güey. Y es como que es tan sencillo como agarrar cualquier cosa. Por ejemplo, esto que dicen de que cualquier persona afroamericana... Si le pones un beat de rap, parece que está rapeando, güey. ¿No lo has visto? No, güey, no lo has visto. Está bien, cabrón. Vamos a poner en la descripción. Ok. Al Obama rapeando, güey. Igual. Y es eso, güey. O sea, realmente... Como que el tiempo, güey, se maneja a un ritmo en donde tarde o temprano, con el beat correcto, vas a caer, güey. Sí. ¿Sabes? Entonces, este pedo de Pink Floyd, esa teoría que hablaba sobre que Pink Floyd está pasada de lanza y la chingada... O sea, sí están pasados de lanza, pero... O sea, seguro que estos güeyes, güey, no estaban con el script de la película y viendo, ¿sabes? O sea... Sí, fue algo totalmente casual... Casualidad. Sí, güey. Son esas lindas casualidades que pasan. Así como este backtracking. Sí. De hecho, en los Beatles, volviendo un poco a los Beatles, con esta teoría del Paul McCartney, que habla de que Paul McCartney está muerto, etcétera... Hay varias canciones, precisamente, del disco este, del White Album y del Revolver, donde se escucha, supuestamente, a John Lennon, cuando lo pones en reversa, confesar que Paul está muerto. Ok. Pero es lo que estás diciendo, güey. O sea, si el título del video se llama... John Lennon dice Paul está muerto. Ay, pues vas a escuchar eso, güey. Sí. Es como... Es como... Es fácil asociar, güey. Sí, güey. Este... Yo, bueno, estuve hace tiempo, antes de que, de hecho, nos pusiéramos de acuerdo de este tema, güey. Había visto una historia muy interesante que se publicó en Reddit hace unos años, güey. Que hablaba de una persona que su título del escrito era... Recuerdas esta banda de pop y hablaba de que esta persona estuvo trabajando en la radio escolar un tiempo y que siempre le pedían una canción que se llamaba... Espera, déjame acordarme. Sí, man. See you after baby. Así se llamaba la canción. See you after baby. Pues era una canción pedajosa, de pop. Una canción que, pues, era bastante peculiar. Era muy diferente a lo que se escuchaba como en ese tiempo. Era cuando estaba en moda MTV, por allá del 2008, acá, güey. Ah, buenos días. Entonces, este, pues, esta persona comenta que, que, pues, que se estaba acordando de la canción, que no se la... O sea, que no podía sacarse de la cabeza y que se le hacía muy raro que ya no veía ninguna parte, güey. Que, que existiera, o sea, que realmente hubiera, hubiera evidencia de la canción, güey. Entonces, eh, publicó en un grupo de Facebook que, que era como de su escuela, de que, oigan, ¿alguien se acuerda de esta canción de pop? De hecho, por eso puso el título ese. Y de que, ah, no, que sí, de que todo el mundo, de que, ah, que padre esa canción, acá, ¿no? De que sí, me acuerdo. Y especialmente una persona, este, que le comenta así como que, pues, eran los mejores tiempos de mi vida, acá, ¿no? Y así. Este, y pues, en pláticas, en pláticas, de hecho, creo que este, este, la persona esta que, que dice como que fue el mejor tiempo de mi vida, se llamaba Paul. Este, y le pregunta a Paul, pues, que si, que le habla. Y le pregunta de que, oye, pues, ¿te acuerdas cómo se llama? Él no se acuerda cómo se llamaba, pues, pero sí, After Baby, este, le menciona a Paul que se llamaba así la canción. Este, y que, pues, que realmente la extrañaba, que realmente se sentía así como que, que añoraba muchísimo la canción. Como que fue, marcó algo muy, muy fuerte en su vida. Ok, ok. Ya ha pasado, sí. Este, y que le dolía mucho realmente no poder volver a escucharla, ¿no? Entonces, al día siguiente, el, el, la persona que, que hizo este escrito, este, dice que, que se entrega a Paul esta, este había suicidado, güey. Que él fue la última persona con la que habló. Eh, yo creo que eran unas personas de Estados Unidos, ¿no? También porque en Reddit se maneja, los gringos son muy de Reddit acá. Sí, 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 Reddit, ese es súper gringo. Este, este, entonces, pues, bueno, que esta persona se haya suicidado y que, y que, pues, que realmente no supo qué decirle y que se sentía muy mal. Entonces, él pensó que por, por una cuestión de, como de hacerle honor a esta persona, quería publicar la canción para, pues, hacerle como un tributo a Paul, ¿no? Y, y, y empezó a buscar por todas partes, dice que se metió a foros de Yahoo Respuestas, que se metió a un montón de foros. Y que, nomás no lo encontraba, pero, en un punto, le llegó un correo de una persona totalmente anónima. Que le dice, hola, de que soy, eh, soy fulanito, o sea, nombre nada más de que, no sé, lo que quieras, Jorge. Este, pues, yo, fíjate que yo trabajo, yo trabajé en la misquera donde estaban, donde está esta banda, este, que se llamó, eh, esta banda que tuvo tanto que dar, dice el vato, tuvo tanto, o sea, pero, neta, no sé qué le pasó a esa banda, que se llamaba Symmetry Icon, esta banda. Symmetry Icon fue una banda, dice, él le redactó en el correo la historia de la banda, que empezó de la nada, o sea, que llegó, llegó el estudio, a este, a este estudio, y que es, este, este, como, esta disquera quería buscar como el éxito para ser la mejor disquera del mundo, y lo que sea. Y Symmetry Icon parecía que iba a ser la banda que iba a definir, pues, realmente la historia del estudio. Entonces, tiempo después, eh, pues, el, ellos tenían un representante, ¿no? Y, y, y como que él dirigía todo lo que hacía la banda, absolutamente todos los movimientos. Tiempo después, el cantante, pues, que tenía novia, su novia se accidenta y, y tiene, y se desfigura totalmente la cara, pero de una manera, dice el vato, horrible, o sea, dice, muy feo, o sea, realmente la morra perdió un ojo, perdió la nariz, o sea, se desfiguró, se convirtió en, o sea, en un monstruo. O sea, y ella, 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 ella pensaba que era un monstruo, ella se sentía así, se veía en el espejo, no podía soportarlo. Entonces, con el tiempo, o sea, a los pocos días, ella decidió suicidarse. Obviamente, esto le pegó en la madre al cantante, güey, le pegó en la madre, así de que ya, listo. Entonces, el vato decide componer una canción para su novia, como en memoria de, de, de todo esto, güey. Y, y le componía, así yo, After Baby. Este, y la canción, este, pues, fue como, fue como, se nos va a caer la batería de esta, de esta cámara, pero me pueden seguir escuchando en la otra cámara. Así que, así que, este, vamos a seguir con la cámara del Sergio nada más. Este, bueno. Entonces, compone esta canción que se llama See You After Baby. Pero, al parecer como que su representante no estaba muy, muy como que de acuerdo con que la compusieran. Y les vale madre, güey. Y lo hacen. Entonces, la graban, güey, y la lanzan al mercado. En un momento, la canción tiene un súper éxito, un súper hit, y empieza a sonar en todas las radios, empiezan a solicitarla en todas las radio difusoras. Sí, mano. Este, pero llega el representante muy enojado con ellos y les dice que... Les dije que no lo hicieron. Les dije que no lo hicieran. Y esto va a tener consecuencias. Esto va a tener consecuencias. Y cualquier persona que escuche esa canción, también va a tener las mismas consecuencias que ustedes. Y dicen que, así como llegó, desapareció. Y nunca volvieron a saber nada del representante. La canción siguió pegando machín, güey. Ok. Pero, los músicos desaparecieron, güey. Dejaron de contestar las llamadas de la disquera. Y en un punto, güey, estos vatos, este, pues, dejaron de existir prácticamente. Y empezaron a salir muchos reportes de que esta canción era una canción que estaba asociada con varios suicidios. De personas que, casualmente, güey, se apuñalaban la cara. Como la novia, güey. Para quedar como con el mismo destino que ella. Y esa es la historia de Symmetry Icon. Me puse a buscar, güey, porque la neta no fue tan fácil. Pero encontré la canción, güey. A ver, pues. Y vamos a poner un pedacito. Nuestros fans se apuñalan la cara. Ahí les va. Tengo muchas ganas de apuñalarme la cara. Está muy extraña, pero, este, trae un mensaje como que muy claro. Si leen la letra, la, 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 este, pues, también la voy a dejar en un link aquí abajo. Que, pues, la letra en sí habla como de un pacto, este, que hicieron ellos y que realmente no querían hacer. Y que, y le dice, pero te, pero te tocó a ti. O sea, como que, él se lo escribió a su novia. O sea, yo hice el pacto, pero te tocó a ti. O sea, eh, pero te tomó a ti. O él te tomó a ti. Pagarla, ajá. Y, pero te veo después, nena. Te veo después, le dice. Es básicamente eso la letra. Y, pues, bastante, bastante perturbante. Sí está, güey. O sea, después de toda la historia que dijiste poner la canción. Sí, sí, acá. No, o sea, si es capital. Pues, la neta, yo sí, yo sí batallé. O sea, cuando lo escuché, güey, la neta. Tachila, güey. Sí. Tachila la, la. Pues, esto es una, un escrito de Reddit que, pues, se puede considerar un creepypasta. Porque no sabemos realmente de dónde sea su provinencia. Pero, pero es interesante. Es interesante. Y yo creo que con esto cerramos, güey. Sí, güey, porque. Y andamos sin pila, güey. Pero todo bien. Este, pues. Síganos en todas nuestras redes sociales. Entonces, como Emisiones Podcast en, suscríbanse a YouTube, a Instagram, este, a Facebook. Como Emisiones Podcast en todas partes. Sí, estamos ahí pendientes. Yo soy como Castellón Sergio en Instagram. Y yo soy como Maynard Cordón en Instagram también. De verdad, de, hay mucho tema también de esto. Igual que todos los temas que tocamos, güey. Hoy nos quedamos cortos, pero. Hoy nos quedamos cortos, de verdad. Sí, sí nos quedamos limitados por la pila. De la pinche cámara, güey. Pero, pues. Ahí vamos a estar. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y nos vemos a la próxima. Bye. Un episodio más de Emisiones ha llegado a su fin. Te agradecemos tu atención y tu interés en lo paranormal. Si te gustó, puedes apoyarnos compartiendo nuestro contenido. Y suscribiéndote a nuestro canal. De nuevo. Gracias. 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 Gracias.